Vaya, se ha vuelto a imprimir un billón de tethers en las últimas horas y ya sabemos todos por experiencia en lo que acaba desencadenando todo esto, en subidas por experiencia en los últimos 10-15 días, eso es lo que ha supuesto, pero aquí ahora la gran pregunta que tenemos todos, yo al menos, creo que es interesante lo que vamos a responder en este vídeo y de vital importancia es, ¿Qué podemos esperar realmente del precio de Bitcoin y de otras criptomonedas como XRP y HBAR, que es lo que vamos a analizar, de cara a los siguientes días o semanas? ¿Hasta dónde podría llegar realmente este repunte tan fuerte que estamos teniendo desde los 15.000, esta subida tan grande que ha venido teniendo Bitcoin? ¿Dónde podría llegar a frenarse? ¿Dónde podríamos tener un retroceso? ¿Dónde estarían los niveles muy importantes para aguantar para estas 3 criptomonedas? Es lo que vamos a ver en detalle de la mano de Gabriel Montalto, un analista técnico que he traído otras veces al canal y que tiene una tasa de acierto de las veces que ha venido a este canal muy elevada y me parece realmente interesante lo que va a comentar. Antes de ir con la parte, la intervención de Gabriel, sí que quiero comentarte lo siguiente y es que sabes que estoy trabajando muchísimo últimamente en traerte la mejor información entre uno y dos vídeos diarios con información acerca de todo el mercado cripto y también información acerca de XRP. Y en el último, en los últimos 28 días me habéis visto 111.000 personas diferentes y de forma recurrente 55.000. Por lo tanto, sí te pediría que si tú eres una de esas personas que de forma recurrente sueles ver mis vídeos, a mí créeme, si estás a gusto y te gusta mi contenido y te aporta valor, que te agradecería más de lo que imaginas que te suscribieras al canal si no lo estás porque me motivas muchísimo para seguir trayéndote contenido de la mayor calidad que puedo, ya que paso horas, horas y horas estudiando. Dicho esto, vamos con Gabriel. Gabriel, todo tuyo. Espero que nos traigas un poquito de claridad sobre lo que podemos esperar con los precios de cara a los próximos días. Todo tuyo. Bueno, Nico, una vez más, muchas gracias. Gracias realmente por dejarme estar en tu programa, poder saludar a tu audiencia, felicitarles a aquellos que han podido aprovechar estos maravillosos días que nos han regalado los mercados en general con las criptos, encabezada por Bitcoin, el resto. Luego alguna de las altcoins también que han ido por turnos acompañando este movimiento. Sobre todo aquellos que han podido seguir ya desde meses atrás algunas intervenciones que he hecho también en tu programa y que siempre preguntaban qué iba a pasar con XRP, qué podía pasar con Bitcoin, qué podía pasar tal vez con otro tipo de activos. Y bueno, finalmente hemos llegado, hemos llegado a esos objetivos, hemos llegado a eso que se esperaba tanto, que tanto nervio, tanta ansia, que tanto alimento para los haters creó durante tantos meses y que finalmente terminó ganando lo que era más probable, lo que era más lógico. Mucha gente ahora se está preguntando qué va a ser Bitcoin, qué puede hacer XRP de Ripple, qué puede hacer también una nueva que sé que tiene mucho interés o que tu comunidad tiene mucho interés también para ella. Y estamos hablando de HBAR o HBAR, como le quieran decir. Y vamos a ver si te parece la primera de las protagonistas. En este caso estaríamos hablando de Bitcoin. He escogido un gráfico de los cuales no suelo utilizar porque estaría demasiado cargado y ya se perdería todo. Pero hay algo muy importante porque este gráfico lleva meses trazado también. Poco lo he usado. Pero qué importante y más importante de lo que ha pasado, si se acertó o no, es lo siguiente. Bitcoin llegó a un gran objetivo de un impulso alcista que comenzó en la zona de los 15.516 mil dólares. Ese objetivo tenía la finalización en estos precios, en los 68.500 dólares aproximadamente. Debo reconocer que a nivel personal es uno de los mejores impulsos de Fibonacci que he podido trazar. Tú sabes que yo enseño esto en la comunidad también. Que he podido trazar en los últimos años porque me permitió ya desde niveles por debajo de 20.000 saber que el siguiente movimiento iba a estar muy cerca de los máximos históricos. ¿Ha llegado a estos máximos históricos? ¿Los ha superado apenas? Lógicamente, también lo comenté, de que tocaba un retroceso. Este retroceso ya ocurrió y llegó a los 59.250 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Hay una zona ahora para Bitcoin, que es esta de aquí aproximadamente, lo voy a marcar aquí. Bitcoin no debe perder, bajo ningún concepto, los 58.500 puntos. Es muy importante. En el caso de que perdiera Bitcoin este nivel, tendríamos un movimiento, que no sería demasiado grave, pero es importante para muchos, hasta aproximadamente los 45.000 dólares. Más adelante un día, si quieren, lo explico por qué, pero los 45.000 se frena. Este movimiento que acaba de comenzar después de haber visitado sus 59.000 y posterior a los máximos históricos, va a llevar a Bitcoin aproximadamente a los 75.000 y 76.000 dólares. Tal vez y quizás pudiera todavía llevarle hasta los 85.000, 88.000 y 94.000, esta zona de aquí. Pero muy importante aquí, no va a llegar, y esto es algo que la gente no creo que lo vaya a tener en cuenta, no va a llegar a los 100.000 desde aquí. Va a haber otro movimiento de corrección y posteriormente sí llegará por encima de los 100.000. En pocas palabras, estando en la zona de 67.000, 68.000 como la de ahora, y con una zona de soporte de 58.500 aproximadamente, el siguiente objetivo se encuentra entre los 75.000, 76.000, 77.000, pero que es un pequeño paso hacia los 88.000, tal vez 90.000, 92.000 y hasta 93.000. Ya iremos afinando la puntería. No va a llegar a 100.000 y va a haber un retroceso fuerte también cuando alcance ese nivel, para luego sí superar los 100.000. Para el caso de XRP, aquí sí voy a tomar el gráfico que venía usando siempre contigo los programas. Ya conocen toda esta estructura. Lo más importante para XRP. Al igual que Bitcoin marcó esos 59.000 después de los máximos históricos, ahora esta zona para XRP se transforma en el 0,5255. Significa el gran soporte de XRP, 0,5255. Ahora, en la zona de 0,60, 0,63, 0,65, sigue con un objetivo pendiente que es este de aquí. 0,77, 0,79, 0,80 aproximadamente. Y por encima del 0,83 le espera un 0,94, un 0,95, tal vez un 0,99. Toda esta estructura ocurrirá. Se verá primero este objetivo, se retrocederá para luego marcar este otro. Casualmente calculo que con esa Bitcoin en torno a los 88, 90, 92.000 dólares aproximadamente. Otra que lo ha hecho muy bien. He hecho seguimiento de esta ya desde estos niveles. Yo de esta cripto ya hablaba desde el 0,03, 0,04 en diferentes programas, tanto en los de mi canal como negocios y también en la comunidad, por supuesto. Hace unos días hablé de ella también. Y ha llegado al objetivo. Al igual que lo hizo Bitcoin, pero en vez de completar un impulso alcista, lo que hizo en este caso Hapa fue llegar a un retroceso muy importante. Y era este de aquí, que ya venía la señal dada desde el 0,05 aproximadamente. Y que marcó este 0,13, 90, 94. Estamos hablando que desde la señal ha subido un casi 200%. ¿Qué es importante ahora para esta cripto? Esperaba una corrección que ocurrió también. Tenemos una zona de soporte muy buena para ella, que no debe perder tampoco. Y estamos hablando del 0,0935. Quédense con ese valor. Si pierde ese valor, si pierde ese precio de cotización, caería hasta aquí. Aproximadamente al 0,0730. Si no lo hace y va a acompañar a Bitcoin en todo este movimiento, el siguiente movimiento que le espera a Hapa es este de aquí. Este. 0,20 o 0,20 dólares aproximadamente. Por lo tanto, la fiesta cripto de momento todavía sigue, seguirá. Y durante algunas semanas, aunque hiciera para ello alguno de los retrocesos. Espero que les haya gustado. Nico, gracias por permitirme estar aquí de nuevo. Y mucha suerte a toda tu comunidad, a toda tu audiencia. Gracias, felicidades, porque sé también que de Nico solo pueden recibir lo mejor a la hora de hablar de criptos. A la próxima, Nico. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Me sacas los colores, la verdad. Espero que a todos vosotros, igual que a mí, esta intervención nos haya dejado un poquito más claro que realmente hasta qué puntos, que realmente esto, si vais a los otros vídeos que he hecho con Gabriel, básicamente está comentando lo que ya lleva comentando mucho tiempo. Él lo tiene clarísimo respecto a los precios. Y espero que, bueno, vamos a ver si en esta ocasión su predicción, su análisis y esta intervención que ha tenido en este canal se acaba cumpliendo como se han cumplido la mayoría de predicciones. En este caso, y en el caso de XRP, yo quiero hacer una puntualización, ya que realmente de llegar a los 0,80 estaríamos rompiendo las dos cuñas convergentes, tanto la que tenemos aquí, que hablamos el otro día de que hizo el máximo relativo cuando acabó el juicio, y también la del anterior mercado alcista. Entonces, aquí esto quizá podría llegar a desencadenar una subida aún mayor. Yo, personalmente, y según mi análisis con XRP, que es la criptomoneda que más domino, sí que creo que lo acabaremos viendo en 1,40 de cara al próximo corto plazo. Es mi opinión y, por supuesto, que me puedo equivocar. Dicho esto, este vídeo no lo quiero extender mucho más. Quería ir al grano y realmente ser conciso con lo que quería transmitir, que era una predicción de precios de una persona que realmente entiende de lo que está hablando. Así que no me lío más. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, criptomonedas, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Buenas gracias! ¡Gracias!